Son las 13 horas con 11 minutos, vamos con el desarrollo de las informaciones, hablemos del ámbito económico, es que a nivel de la comunidad andina de Naciones Bolivia lidera el tema de las salidas portuarias, el movimiento de carga internacional, por lo que significa un importante dato para también viabilizar los puertos alternativos. El movimiento de carga internacional por tierra en los países de la comunidad andina, Can, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, durante el pasado 2018 alcanzó los 15 millones de toneladas, cifra que representa un aumento del 6.9 respecto al 2017. El secretario general de la Can, Jorge Hernando Pedraza, explicó que el movimiento de Bolivia totalizó 7.3 millones de toneladas, el más alto del grupo, seguido por Colombia con una carga que llegó a 4.5 millones de toneladas, Ecuador con 1.6 millones y Perú con 1.3 millones de toneladas movidas por tierra. Pedraza resaltó que en la actualidad la Can es la undécima economía en el mundo, al haber exportado 120.000 millones de dólares al mundo y tener un crecimiento de su PIB de 3%. La comunidad andina es el organismo más sólido del continente, cumplió 50 años trabajando en diversos temas en beneficio de más de 110 millones de ciudadanos de la región. Recordemos que en abril la Can aprobó la decisión 837, con la cual se agiliza el transporte de mercancía por carreteras y se dinamizará comercio entre los socios del grupo.